bueno hoy tenemos un juguete muy especial de mi colección este es el Alps Wasteland el GAMHK 57 un helicóptero de pilas yo diría que los más difíciles de conseguir aquí están los pilotos no sé si se alcancen a ver ese es hermoso, este está en perfecto estado con su rotor de cola, que es muy raro que vengan con rotor de cola a este se le saca la hélice así, cuando se transporta y si se puede mirar la cabina también sale aquí están los pilotos nuestro helicóptero completamente original este es japonés de 1957 como digo es extremadamente raro de conseguir con sus palas originales en perfecto estado este es el control remoto esta es dirección no sé si se alcanza a ver, esto nos da algo de dirección y estos son los botones que nos mandan hacia atrás y hacia adelante este es el control remoto este es uno de los juguetes más raros que se pueden conseguir a ver si logramos ver como funciona el helicóptero con el helicóptero con el helicóptero con el helicóptero y hacia atrás a ver si aquí lo logramos ver mejor es difícil con una sola mano es difícil con una sola mano debería estar registrado logramos ver logramos es caralo que notas esta sola mano el helicóptero Southern